Habían prometido que la fecha anterior que pudimos jugar, por eso levantamos el paro, al paro, una medida de si no vamos a jugar, y esta fecha también de esta manera. Tenemos algunos problemitas porque está el rally, así que vamos a tener que, tenemos reunión esta noche, lunes, desde el Consejo, y la policía nos iba a mandar una nota donde el domingo están afectados por el tema del rally, así que mucho adicional no vamos a tener, pero en el fútbol lo podemos programar. Esta es la última fecha con esta cantidad de adicionales, donde los clubes abonarían únicamente dos y lo otro lo absorbe toda la provincia. Acordemos que lo que la provincia quiere es que como mínimo haya seis adicionales por cancha y que sean abonados por los clubes. Es en un principio, están mandando un partido que no tenga tanto, partido normal, que no haya sido un partido decisivo, que no sean los clásicos, un mínimo de seis, pero en un clásico, un social, ciclopélico, doce, trece adicionales, un Colón, un Rivadavio, Rivadavio y Colón, tanto hay quince, dieciocho adicionales. En la Lumnia Alén hay veinticinco adicionales, entonces a seiscientos pesos que se paga cada adicional es, es muy difícil que los clubes puedan aguantar demasiados costos. Nosotros estamos esperando que nos llame el ministro o el comisario general López para una reunión como fue prevista. Habían dicho que iban a llamar a todas las ligas. Todavía no estamos notificados, recién acabo de hablar con el comisario Arias para que mañana a la mañana se va a Córdoba y ahí me va a avisar para cuando sea la reunión. Así que bueno, estamos tratando de sentarnos a charlar para que esto se solucione. ¿Cuál sería la propuesta de las ligas? ¿Pagar dos o asumo uno o dos más? No, no, las propuestas de las ligas no lo sé porque cada liga estaba negociando en su momento. ¿De la Liga Villamarense? No, mantenerse dos adicionales. No podemos tratar de otra manera que la provincia, porque aparte fue un eje de campaña, uno de los puntos de campaña del gobernador era mantener el fútbol. Y bueno, también tenemos lo que es la luz, que no es un hecho menor. Estamos pagando un dinero muy importante para mantener las luces en la cancha. Es una tarifa muy exagerada. Hablaban de la tarifa social. Tuvimos hace un año atrás, empezamos a trabajar con eso, no tuvimos respuesta de la parte política, entonces estamos nosotros tratando de solucionarlo, no solamente lo adicional, sino también la tarifa social de la luz.